¡Mua! 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 Bienvenidos un día más a la familia Villas-Bogue. ¡Mua! 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 Besos, abrazos y muchísimas bendiciones para todas mis comadres. Comadre, si eres nueva por aquí, mi nombre es María y te envío... ¡Mua! Besos, abrazos y bendiciones igual para ti. Muchísimas gracias por su tiempo, gracias por su comentario y muchísimas gracias comadre por estar ahí. Pero hoy vamos a hacer algo diferente. ¿Qué les cuento, mi comadre bella y hermosa? Le voy a dar un momentito, pero escúchame primero. Espérese cinco segundos. Vaya por la comadre, por el compadre, la vecina, el vecino, porque así cuando estemos todos, nos tomamos el café y hacemos el chismecito. Vaya, que le voy a dar unos minutitos. ¿Qué les cuento, mi comadre bella y hermosa? ¡Ya! ¡Aquí estamos! ¡Mua! ¡Y seguimos! Comadre, el tema que tenemos en el día de hoy es sumamente interesante, porque esto me lo escribió una de ustedes que le interesaba este tema y yo, pues, feliz de la vida en complacerla. Ahora, el jean roto es un pantalón que siempre, siempre está de moda para el verano. ¿Qué pasa? Muchas veces tenemos diferentes estilos de vestir o muchas veces pensamos que ya cuando tenemos 40, 50 o cierta edad, entendemos que a lo mejor es una moda que no nos queda o que no lo podemos usar. Pues, miren bien, comadre, en esta ocasión les voy a compartir tres estilos de jean, lo cual lo podemos utilizar cuando tenemos 30, 40, 50, que nos dan tres toques, como siempre les digo. Nos dan ese toque de juventud, pero al mismo tiempo nos hacen lucir elegante, bonita, sofisticada y, sobre todo, casual. Miren, comadre, es este jean. Este jean es de Sara. Este es el estilo pitillo, que es un jean que le queda bien a todo tipo de cuerpo. Es así, es recto. Tiene la parte de abajo, lo tiene el ruedo deshilachado, que es un estilo que queda bien con todo nuestro calzado, con todo lo que usted se ponga, este estilo de pantalón le va a quedar excelente. Y tiene aquí una apertura discreta, diría yo, que no es tampoco un roto así, todo exagerado, no, sino que este viene siendo algo así como muy sutil y delicado. Este es para las comadres que no le gustan arriesgarse tanto y es algo que le va a hacer lucir joven, elegante, sofisticada y que usted lo puede utilizar en cualquier edad, en cualquier ocasión y para cualquier tipo de evento. De todas formas, les voy a estar compartiendo imágenes de cómo podemos recrear todos estos looks. Este me gusta, sí, un jean pitillo básico de Sara, que lo podemos encontrar, normalmente los precios están en $25, pero en rebaja estos yo los compro en $5.99. Saben que yo todo lo que les muestro es de las rebajas y sobre todo este. Les muestro este estilo. Este es diferente porque este viene siendo el estilo flared, que es un estilo que es recto y que en la pata no es ancha, ancha, pero es un poco, no es el estilo pitillo, sino que es el estilo flared, que en la pata es un poco ancha. Este también tiene la apertura, tiene la apertura aquí en esta parte, que viene siendo una apertura también un poco delicada, que no es el pantalón completo, que tienes una apertura por aquí, otra, no, este solo tiene una sola apertura. Lo bueno que tiene este estilo de jean, como les he comentado, es que es algo que nos hace lucir elegante, sofisticada y fina. Lo mejor de este estilo de pantalón, del estilo flared en jean, es que queda bien con todo, con todo nuestro calzado, con todo nuestro estilo de blusa, ya sea con chaqueta, ya sea con camiseta, con todo lo que ustedes quieran combinar este estilo de jean, es que va perfecto. Es más estilo del básico, del jean básico, pero con rotos, también tenemos este. Este jean ya este viene siendo un poco más arriesgado, porque este viene siendo un jean, pero con el estilo culo, que es el ruedo, lo tiene doblado hacia arriba y tiene esta apertura aquí, tiene el roto aquí. Este jean es un poco más, más como para vestir, más elegante, pero ¿qué pasa? Cuando combinamos este estilo de jean con este estilo de deportiva, ya le damos, ya y cambiamos el look, lo vamos a lo urbano. Si combinamos ese estilo de jean, ya sea con un botín o con una sandalia, va perfecto. Lo bueno que tienen esos tres jeans que les he mostrado en el día de hoy es, que lo podemos combinar con todo lo que tenemos en nuestro fondo de armario. Muchísimas gracias, comadre, por haber llegado hasta aquí. Gracias por su tiempo. Recuerden dejarme en sus comentarios de dónde me escriben. Un beso para mi suscriptora de Argentina. Un beso para mi suscriptora de México, de Colombia, de República Dominicana, también de Barcelona. Las quiero, las adoro. Comadre, un beso. Y recuerde, sea feliz que usted lo merece y yo también. ¡Chao!